Pues ella tenía un vestido rojo y caminaba. Esta historia nunca pasó. La conocí una noche y tomamos este video del onceavo piso. No sé qué noche era de mi viaje. La primera semana era cuando primero la vi. Su vestido rojo caminaba. Esta historia empieza aquí, en Tokio. Yo estaba caminando por la costa y la vi ahí, sentada, bella y sola. Me quería sentar a su lado, porque se veía igual de perdida que yo. Aunque no conozco a nadie aquí, todavía tengo una pena hablar con gente, especialmente alguien con su belleza. Me fui y me asenté. La empecé a dibujar. Volteé hacia arriba y la perdí. ¿No crees que me dibujaste demasiado flaca? Me dice y me quedo callado. Me la quedé viendo por mucho tiempo. Me perdí en el túnel de amor que son sus ojos y fuimos por sushi. Nos enamoramos, no sé si de uno a otro o de la comida, pero seguimos comiendo y comiendo nuestro amor creciendo. Ninguno de los dos teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Corriamos por las calles de bar a bar, tomándose que su piel canela mezclaba con la mía. La luz de la noche eléctrica, una reflexión de nuestra energía como la luz en las calles después de lluvia. Revivimos momentos de nuestra infancia, saltando piedras, me ganó en las maquinitas y vimos películas sin subtítulos en japonés. ¿Quién era ella? ¿Quién era yo? Me tenía que ir de Tokio. Rodeado de mar, de diferentes aguas, caminé por las playas, belleza sin palabras. El mar, el mal amar. No sé si hay cosas más dolorosas. No soy uno de rosas arrancadas de su tierra, sin conexión a casa. Mueren lentamente, se pudren. No sé a dónde voy. Mi mente corre mientras mi cuerpo camina. No sé cómo está ella. Creo que la arranqué de su tierra. Quedamos de acuerdo en nunca hablarnos, nunca buscarnos, nunca olvidarnos. Nos queda poco tiempo y mi pregunta es por el color del mar y la jalea hacia mí. Vomitamos en el tren a las 7 de la mañana. Su corazón de disco color neón grabado sus labios en mi cabeza. Nos juntamos una última vez, evitando el futuro inevitable. Momentos vistosos viven dentro de nosotros. Me voy mañana. Dios, tengo miedo a decir adiós. Desperté antes que ella, pero no la desperté y me fui. No tuvimos conclusión. Me sentía vacío. Quedamos de acuerdo nunca hablarnos, nunca buscarnos y nunca olvidarnos. El tiempo había desaparecido cuando estaba con ella. Una realidad alternativa. Juntos en un mundo que creamos, solos, con 38 millones de personas observando. Si algún día nos vemos, aquí está este pedazo de nuestras memorias. La cosa triste es que todo esto nunca pasó.